Tenemos información internacional que surge de último momento y es en Estados Unidos en donde se origina precisamente la información. Una importante renuncia se ha dado a conocer hace algunos minutos. Y es la de Kevin McAleenan, el secretario interino de seguridad nacional de los Estados Unidos. Fue precisamente el presidente de ese país, Donald Trump, quien vía Twitter anunció esta situación, indicando que según la Casa Blanca, McAleenan busca pasar más tiempo con su familia y buscará también un trabajo en el sector privado. Trump dijo que anunciará un nuevo secretario la próxima semana. Recordemos que Kevin McAleenan estuvo en el cargo durante seis meses y es el cuarto secretario de seguridad nacional durante el mandato de Donald Trump. ¡Gracias!